Listo. Muy bien. Bueno, pues, buen día. Omar Santana, gracias por atender la invitación para esta plática en relación a una asociación civil a la que perteneces, que se llama Ecosimati AC. Sí. Nos interesa mucho conocerla, saber de qué trata, qué actividades están realizando y en particular porque vemos que está vinculado al tema de los océanos y Ensenada en específico, pues, históricamente se caracteriza como la ciudad en donde aquí se han formado decenas y no cientos de especialistas en el ámbito de la oceanología, ¿no? Adelante, platícanos. Bueno, primero que nada, Ecosimati significa Ecología Cielo, Mar y Tierra. Es un acrónimo. Somos una asociación civil sin fines de lucro que fue conformada hace más o menos 10 años. Casi ya los 10 años los cumplimos. Y, bueno, es Ecología Cielo, Mar y Tierra porque la conformamos varios especialistas en donde cada uno está, valga la redundancia, enfocado o especializado en un tema en particular. Tenemos un biólogo que trabaja con aves rapaces. Él estuvo por varios años encargado del monitoreo y la reintroducción del cóndor de California en la Sierra San Pedro Mártir. Tenemos otro biólogo que está especializado en mamíferos terrestres, principalmente en carnívoros, que monitorea coyote, puma y estas especies. Esto lo hizo ahí en la Sierra San Pedro Mártir. Y, bueno, habemos otros dos que trabajamos, un cuate que se llama Luis Malpica. Él trabaja con ecología trófica y estas cuestiones ecológicas en el mar, en la zona costera principalmente. Y, bueno, yo trabajo, yo también estoy especializado en cuestiones marinas. Estoy en este momento más enfocado en el monitoreo y conservación de especies en riesgo, principalmente tiburón blanco. Pero también, también registramos información de otras especies como tiburón ballena, tiburón peregrino, tiburón martillo, ¿no? Estas especies que están enlistadas en, o que están catalogadas como amenazadas, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos principalmente cocinando. Ok. Entonces, si abarcan más allá del mar, entonces, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que manejamos más la cuestión marina porque de repente es como más atractiva, ¿no? Ok. Toda esta cuestión de tiburón blanco es como, tiene actualmente un auge, ¿no? Y atrae más. Pero sí, también abarcamos cuestiones, se puede decir que aéreas con las aves rapaces y terrestres con carnívoros, ¿no? ¿Por qué en particular decidieron crear la asociación? Es decir, hay diversas instancias, ¿no? En áreas académicas, dentro de las oficinas de gobierno enfocadas a temas de naturaleza. ¿Por qué una hace? Ok. Bueno, ese fue como que un planteamiento que nos hicimos hace 10 años los socios fundadores. Yo estuve trabajando mucho tiempo en CICESE y otro de los socios estuvo trabajando mucho tiempo en la CONAM. Entonces, estamos hablando de una institución académica y de una institución gubernamental encargadas del manejo de la naturaleza en México, ¿no? Tanto yo en CICESE como mi compañero en CONAM nos dimos cuenta que estas instituciones ya son tan grandes y son tan complejas, administrativamente hablando, que de repente tienen muchas limitantes. Tienen muchas limitantes, tienen muchos candados, tienen muchas... Mucha burocracia. Sí, de tal forma que si tú tramitas o consigues un fondo para trabajar con una especie en particular, este fondo no te llega en el momento en el que tú lo necesitas o en los tiempos en los que la especie lo requiere, ¿sí? Entonces, tú puedes solicitar un fondo ahorita y te llega el próximo año, ¿no? Son las cuestiones que nosotros estuvimos viendo, pero además yo entiendo que muchas veces lo hacen para cuidar los recursos o porque hubo mucho mal manejo del recurso, pero ya en estas instituciones hay muchas complicaciones para el uso del recurso. Ya no puedes comprar tal o cual cosa, todo se tiene que facturar y si estás hablando de que trabajamos en la península de Baja California, pasando en Senada, el siguiente pueblo es San Quintín o de San Quintín después hasta el Rosario y luego tal vez Cataviña, en donde solo facturan en el hotel, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí, no? Ni siquiera hay gasolina que puedas facturar. Entonces, fueron las cosas que estuvimos viendo, pero también por otro lado, uno de los objetivos, o más bien, uno de los campos que nosotros quisimos abarcar fue aquel que la mayoría de las asociaciones civiles no cubre, que son proyectos con logísticas complicadas o que tienen implícito cierto riesgo, ¿no? Entonces, fue como que lo que empezamos a buscar y fue lo que nos dio resultado. O sea, por ejemplo, ahorita con Tiburón Blanco, pues, para nada es fácil ir a Isla Guadalupe y marcar tiburones o, por ejemplo, lo que estuve haciendo la semana pasada, colocando receptores para verificar el paso de tiburones marcados en el Golfo de California, en islas que están justo en medio del Golfo, ¿no? En donde es peligroso simplemente llegar allá, ¿no? Entonces, son como que los campos que nosotros tratamos de cubrir, en donde no hay mucha competencia y, este, en donde ya tenemos, pues, bastante experiencia y ya 10 años, ¿no? Haciendo este tipo de proyectos. Y esto del Tiburón Blanco, en los últimos años justamente ha adquirido fama internacional, ¿no? Porque lo hemos visto en series de televisión, documentales y demás, de los estudios que se hacen de esta especie. ¿Participaron ustedes en estas actividades que hemos visto en series de televisión y demás? Fíjate que no tanto, y no porque no tengamos la oportunidad, sino porque no es un campo que, no que no queramos cubrir, es importante, ¿no? O sea, hay investigadores o personas que trabajan con la divulgación de la ciencia a través de estos medios. Nosotros nos encontramos seguidos en Isla Guadalupe, a Discovery Channel o National Geographic. Pero nosotros, no es un campo que deseamos cubrir. Nosotros estamos más enfocados en generar la información, proveer esta información a las autoridades ambientales encargadas del manejo, por ejemplo, en este caso del Tiburón Blanco. Y con esta información se generan varias reglas o normas, por ejemplo, para la observación de un Tiburón Blanco en Jaula en Isla Guadalupe, o para la liberación de individuos en toda la zona costera. Entonces, estamos más enfocados en esta parte que es un poco más científica. No quiere decir que no sea importante la divulgación al público en general. Otro frente, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, de hecho, tenemos muchos amigos. Tenemos un colega y con quien trabajamos mucho es Mauricio Hoyos. Él trabaja muy fuerte esta parte, ¿no? De la divulgación a través de estos medios. Nosotros lo hacemos, digo, a través más bien de publicaciones científicas y también en coordinación directa con las autoridades. Es como otra parte, ¿no? Bueno, platícanos sobre los logros que han tenido justamente en estos proyectos, como en el Tiburón Blanco, en qué han podido avanzar o en qué parte dentro del proyecto te sientes o sienten ustedes que se han logrado cosas positivas. Y también ahorita platícanos si tienes posibilidad de otros proyectos que están realizando dentro de Cosimati. Bueno, como logros, por ejemplo, en el caso de Tiburón Blanco, debido a que nosotros hemos estado a cargo del programa de monitoreo de Tiburón Blanco desde el 2014 a la fecha, hemos venido recabando mucha información biológica y poblacional de la especie en esta área, específicamente en Isla Guadalupe. Entonces, durante este periodo han ocurrido anomalías oceanográficas, han habido cambios en la temperatura del agua que han generado que muchos individuos de la zona costera arribaran a Isla Guadalupe y se empezaron a generar este tipo de problemáticas en donde los tiburones se atoraban en las jaulas o se llegaban a meter y esto, ¿no? Entonces, gracias al monitoreo constante que hemos llevado desde entonces, nosotros logramos detectar estas anomalías con tiempo y se logró informar a la autoridad. La autoridad inmediatamente, obviamente, como nos ha visto ahí por mucho tiempo, nos puso atención, usó la información que nosotros generamos y pudieron tomar medidas, ¿no? Este, como modificaciones en las jaulas, ciertas reglas nuevas para el manejo de atrayentes para los tiburones, este, eso es un logro bastante, pues, acertado, ¿no? Sí. Y bueno por parte de nosotros. A ver, si nos puedes explicar, como que no entendí muy bien, ¿qué efectos tiene la anomalía oceanográfica en el comportamiento de los animales? ¿O era porque había más o cómo es? Ah, bueno, sí, este, el tiburón blanco tiene varias etapas a lo largo de su vida, que es la de neonato, juvenil, subadulto y adulto. En sus primeras etapas de vida, el tiburón blanco habita principalmente la zona costera porque se alimenta de peces óseos. Y los tiburones blancos adultos habitan principalmente zonas pelágicas como Isla Guadalupe. Entonces, originalmente Isla Guadalupe era una zona de tiburones blancos adultos. Tú ibas a Isla Guadalupe y solo veías tiburones blancos adultos. No veías... Más pequeños. Sí, era raro que vieras tiburones pequeños, ¿no? Entonces, entre 2015 y 2016 se registró una anomalía térmica muy importante. Es una masa de agua que se formó en el Golfo de Alaska y bajó por toda la costa de California y se estacionó por ahí entre California y Baja California. Entonces, parece ser que esta anomalía afectó en cierta manera la productividad de la zona. Y lo que nosotros creemos es que, de alguna forma, esta afectación en la productividad hizo que los tiburones blancos pequeños de la zona costera empezaran a irse a Isla Guadalupe. Entonces, si tú tienes una actividad turística en Isla Guadalupe adaptada para tiburones blancos adultos y luego empiezan a llegar tiburones blancos chiquitos, incluso las mismas embarcaciones no sabían qué hacer, ¿no? O sea, ellos estaban acostumbrados a manejar una trayenta para un tiburón blanco adulto y de repente llegan chiquitos que son más rápidos, son más, en cierta forma, peligrosos por la manera en que se mueven. Pero además, incluso las jaulas, las jaulas estaban diseñadas para... Grandes los huecos. Claro, claro. Y llegan chicos, se empiezan a meter. Nosotros, en cuanto vimos que empezaron a ocurrir estos primeros incidentes, empezamos a ver los datos, pero además nosotros estábamos allá. Y sí, veíamos tiburones blancos chiquitos y dijimos, ¿estos qué están haciendo aquí, no? Vamos a ver los datos y nos dimos cuenta que era lo que estaba ocurriendo y, bueno, acertamos, ¿no? Entonces, son de los logros, ¿no? Que nosotros, podemos decir, tenemos, ¿no? Muy bien, qué interesante. Platícanos de otros proyectos. Sé que no estás metido en ellos, pero quizá nos puedas dar una información general. Bueno, los otros proyectos son, por ejemplo, se hizo o se generó un listado faunístico de carnívoros en la sierra de San Pedro Mártir y se encontraron varias cosas interesantes como abundancias importantes de coyote, que bueno, eso es algo relativamente normal, pero también la presencia de tejón, que son especies que ya se consideran en peligro, muy escasas, ¿no? Y como comentaba, también estuvimos a cargo de la reintroducción del cóndor de California, también en la sierra de San Pedro Mártir. Y bueno, ahí mi colega estuvo trabajando mucho en la elaboración de las zonas en donde se tienen cautiverio, incluso en donde se eclosionan los huevos, ¿no? Para después criarlos desde recién nacidos y posteriormente liberarlos. Mi colega también monitoreaba la parte trasera acá por el Cañón del Diablo. Bueno, ya cuando los juveniles comenzaban a hacer sus primeros vuelos, se implementó un sistema de monitoreo a través de telemetría del cóndor por la Laguna Salada. Entonces son las cosas que hemos estado trabajando, aparte de las cuestiones marinas. Muy bien. Veo en su página de internet que tienen una sección en la que le dan un peso relevante al tema de la fotografía. Ah, claro. Sí, se me había pasado. Eso es un proyecto que tenemos con Scripps. Con Scripps. Es una institución oceanográfica aquí en San Diego, en California. Uno de nuestros socios fundadores es el doctor Dan Cartamil, que es investigador de Scripps. Con él he trabajado mucho tiempo cuestiones pesqueras a lo largo de la costa de Baja California. Y durante nuestros viajes, él tenía el hábito de tomar fotografías. Siempre tomaba fotos por aquí y por allá. De repente se dio cuenta que tenía muchísimas fotografías. Había muchas muy interesantes. Y él sintió que no se le daba mucho valor al paisaje de la península. Sobre todo porque es un paisaje poco perturbado. Claro, fuera de las ciudades, ¿no? Entonces, afortunadamente Dan consiguió un fondo. Un fondo bastante importante. Para empezar a obtener fotografías que no fueran muy comunes. Que no fuera muy común que la vieras en internet o en algún libro. Entonces, empezamos a explorar zonas bastante prístinas, bastante alejadas, con accesos muy complicados. Y empezamos a generar este banco de fotografías en donde incluimos arte rupestre. No nomás una fotografía de un paisaje, sino tratar de obtener una fotografía de petroglifos o de arte rupestre con un fondo o un paisaje que impresione, ¿no? La idea de estas fotografías es como tratar de plasmar o de hacerle ver al que ve la fotografía lo que los indígenas veían en aquel tiempo. No sé si me explico. Sí, claro. Es, por ejemplo, tratamos de buscar cavernas en donde tú te metes y volteas hacia afuera y ves un paisaje. Y ese paisaje no ha cambiado. Entonces, tú puedes decir que es el paisaje que veían los indígenas hace 200 o 300 años. Entonces, es un proyecto bastante interesante. Ya tenemos un libro publicado y estamos trabajando en la edición del segundo tomo. Y sí, claro, ya lo había olvidado. Es un proyecto también que está activo en este momento. Y que es en colaboración con Scripps Institution of Oceanography de la Universidad de San Diego. Sí. ¿Pudiéramos decir que la península o Baja California pudiera ser una de las zonas menos impactadas en las partes ya retiradas de las ciudades en el país? ¿O cómo ves el panorama de la situación de la península, vaya, tanto en el mar como en la zona terrestre? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo he estado en muchas zonas o áreas en donde, no sé, me da la impresión que no ha pasado nadie por ahí más que los indígenas y después nosotros. No sé si me explico. O vacas, tal vez, ¿no? O tal vez rancheros. Esos son los que sí se la conocen muy bien. Pero sí, sí creemos que la península de Baja California tiene áreas muy, muy conservadas que no tienen, o cero impacto posiblemente. Pero también vemos con preocupación que poco a poco la humanidad ha ido avanzando, ¿no? De repente hemos estado o hemos comenzado a ver que limpian áreas, ¿no? Para cultivo o que de repente empiezan a aparecer maquinarias por aquí o por allá, ¿no? Entonces es algo que también nos preocupa y de hecho fue algo que también Dan Cartamil y yo pensamos en el momento en que este proyecto de fotografía inició, ¿no? Tratar de captar imágenes que no sabemos si... Si van a volver a poderse captar. Sí, a corto o mediano plazo después aparecer por ahí una estructura o van a limpiar el área, ¿no? Que yo lo veo difícil porque sí de verdad hay áreas en las que nos costó dos días en llegar, ¿no? Te dejas el carro en un lugar, tienes que caminar ocho horas, acampas y luego al siguiente día te levantas y sigues caminando, ¿no? Pero bueno, a veces la ambición humana no tiene límites, ¿no? O sea... Estamos en todas partes. Sí, sí, sí. Hablando de eso de todas partes, también otro tema es que Anduvius me ando aquí en su página. Sí. La estación biológica de Isla Guadalupe también le dieron como una remozada a una edificación que estaba ahí, ¿algo así? ¿Nos puedes platicar de eso? Sí, sí. En la administración pasada tuvimos la oportunidad de hablar con las autoridades y hacerles ver que nosotros como investigadores en la isla, necesitábamos un lugar de refugio, de resguardo. En la isla hay un área específica que se llama Rada Norte, es la parte noreste de la isla. Ahí es en donde se llevan a cabo las actividades turísticas de buceo en Jaulap, pero también es en donde el tiburón blanco abunda más. Creemos que es porque hay muchas playas de descanso de elefante amarillo. Entonces, este es el área de nosotros de trabajo, pero también es el área más aislada de la isla. Ahí es un cráter volcánico que colapsó. Entonces, tenemos la media caldera del volcán y no nos llega señal de radio ni de comunicación. La única manera es a través del teléfono satelital o que te subas a una lancha y te abras mucho hacia afuera para poder agarrar las antenas de radio que hay en la isla, que te puedes comunicar con la armada o con los pescadores. Entonces, estamos incomunicados y ahí estamos tres meses más o menos trabajando. Pues sí, es de alto riesgo, ¿no? Sí, agosto, septiembre, octubre estamos por allí, ¿no? Entonces, pues ahí de repente nos llegaban colas de huracán o mal tiempo y no podíamos hacer nada. En esa área había una prisión muy antigua. No recuerdo ahora en qué fechas estuvo activa, pero hay fotografías muy interesantes, muy viejas, muy antiguas de cuando funcionaba esa prisión. Y en la parte de la playa había un inmueble de un destacamento de la CEMAR, pero en completo abandono, ¿no? Estaba todo sin puertas, una parte caída, sin techo, nada, ¿no? Las puras paredes. De hecho, cada temporada teníamos que sacar elefantes marinos que se iban y se metían ahí y se morían, ¿no? Y había que descombrar cada temporada, ¿no? Entonces, en la administración pasada pudimos hablar con el oficial mayor de la Secretaría de Marina y nos escuchó. Y entonces nos dieron permiso de rehabilitarlo. Entonces, le hemos seguido dando mantenimiento. Y es un lugar que sigue perteneciendo a la Secretaría de Marina, pero que nos presta o nos permite utilizar cada temporada y que también nos autoriza a seguirle dando mantenimiento, ¿no? Entonces, es un lugar en donde pueden llegar cualquier investigador, los pescadores incluso tienen un área ahí adentro para guardar sus equipos. Obviamente, la Secretaría de Marina. O cualquier persona que busque refugio en esa área, ¿no? Entonces, es una estación biológica de guardaparque y destacamento de lo que sea, ¿no? Entonces, tratamos de mantenerla lo mejor equipada posible. Le instalamos paneles solares, tiene internet satelital. Lo único que nos falta es agua corriente, pero es una estación también bastante útil. Incluso lo usan mucho unos investigadores que monitorean elefantes marinos en la temporada de diciembre. Y también los del Grupo Ecológico de Conservación de Islas. Ellos se encargan de erradicar especies invasoras en Isla Guadalupe y también lo utilizan de vez en cuando. Entonces, es un lugar que nos costó mucho trabajo, porque imagínate trasladar desde la encenada hasta allá todos los materiales para rehabilitarla y hay que estar pendiente de ella, ¿no? Trabajo y dinero, me imagino, ¿no? Sí, sí. Eso fue financiado con un proyecto de WWF. Dinero, obviamente, de Cosimati también y de Pelagios Cacunha, que es otra asociación que trabaja ahí. Sí. Muy interesante cómo nos platicaste esto de la estación ahí en la isla, la estación biológica, porque justamente tiene que ver con lo que dijiste al inicio de por qué crearon la AC, ¿no? Es decir, de poder agilizar las cosas, de con un diálogo poder llegar a un acuerdo en vez de hacer todo un proceso burocrático y demás, que quizá te toma mucho tiempo e incluso para la especie le puede representar un riesgo, ¿no? Si es en el caso de una especie que ocupa una atención urgente en algún punto específico. Platícanos también, porque hemos visto en los últimos meses, pues algunas diferencias justamente de personal que trabaja en áreas de conservación, en áreas de ciencia, incluso en el INA, en relación a las políticas actuales del gobierno federal, no quiero que nos metamos mucho en tema político, pero sí más en la interacción de los investigadores. ¿Cómo ha sentido esta nueva administración en el término de la perspectiva ambiental, que es justamente lo que ustedes ven? ¿Qué nos puedes decir, el panorama que ves de la interacción que se tiene con el gobierno federal? Bueno, en el caso muy particular de nosotros, como asociación civil dedicada a la conservación, sí tuvo un impacto inmediato en el sentido de que, desde el momento en que llegó la nueva administración, se recortaron o más bien eliminaron toda posibilidad de que una asociación civil pudiera accesar a fondos federales. Entonces, nosotros normalmente antes de que entrara esta administración, aplicábamos a fondos federales de monitoreo biológico para especies prioritarias, en este caso para tiburón blanco o incluso para cóndor. Todos estos proyectos de los que te hablé iniciaron a través de fondos federales. El gobierno federal abría convocatorias para que asociaciones civiles o instituciones académicas bajaran fondos para que les hicieran los monitoreos de las especies prioritarias en las diferentes áreas naturales protegidas. Con esta nueva administración se quitó esa posibilidad. Nosotros como asociación civil ya no podemos accesar a esos fondos. Y sí, fue un impacto inmediato y fuerte. Pero nosotros inmediatamente nos reorganizamos y nos reconstruimos y empezamos a buscar fondos, pues lamentablemente del extranjero, ¿no? O de WWF. Internacionales. Sí. Les explicamos la situación, les explicamos de que los monitoreos que llevábamos caminando en ese momento no podían parar y afortunadamente tuvimos el apoyo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero sí lo que nos preocupa a nosotros es que sí también a partir de todos estos cambios, pues muchos monitoreos se han dejado de hacer. O sea, por ejemplo, simplemente nosotros, si no hubiéramos conseguido un fondo independiente al gobierno, es muy probable que nadie hubiera seguido monitoreando al Tiburón Blanco, ¿no? Y quedaría como un espacio en blanco de la investigación. Claro. Un hueco ahí, ¿no? Claro, claro. Olvidé de decirlo. Parte de los fondos que nosotros pudimos conseguir para seguir el monitoreo del Tiburón Blanco fue a través de las embarcaciones dedicadas a la actividad turística. Ahí sí, la CONAM ayudó a juntar las partes, a explicar la problemática y hacer un convenio de colaboración para que las empresas turísticas pudieran hacer aportaciones canalizadas a través de Cosimati para continuar con el monitoreo, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer un montón de cosas. La CONAM nos ayudó bastante para poderlo hacer. Pero sí son las cuestiones que pasaron así inmediatamente. Sí. Y estoy hablando del caso del Tiburón Blanco. La verdad es que ya desconozco qué habrá pasado con todas esas otras especies que habitan en las diferentes áreas naturales protegidas que estaban siendo no monitoreadas y que de repente ya no tuvieron este financiamiento. No sé cómo lo pudieron resolver, ¿no? Entonces, es algo que sí me sigue preocupando, ¿no? Claro. Pero la justificación ha sido, ¿qué? ¿El ahorro de dinero? ¿Algo así? ¿O qué pretexto les explicaron el por qué? Bueno, pues lo que sé es lo que escuchas en las noticias y esto, ¿no? No sé, mucho tiene que ver con la desconfianza hacia las asociaciones civiles, que si bien hay muchas, y que no lo dudo, que sí se dedicaron a saquear al país, o no sé cómo se le puede decir, o hacer uso indebido de los recursos, pero habemos muchas otras que no. Habemos muchas otras que cada peso que recibíamos del gobierno lo utilizábamos para lo que decíamos y se comprobaba, ¿no? Entonces, ahí como que hubo un corte de tajo y agarró un parejo, ¿no? Aunque también muy seguramente se hizo también para canalizar estos fondos a programas de bienestar social y estas cosas, ¿no? Ahí también esto me preocupa, porque yo entiendo que el país y mucha gente necesita mucha ayuda de cualquier tipo, pero también hay que cuidar los recursos naturales. Yo creo que tendría que haber un equilibrio. No puedes completamente descuidar una cosa para ayudar a la otra, ¿no? Pero pienso que por ahí va la cosa. Pero la verdad es que ya no sabes, ¿no? O sea, ya no sabes qué es lo que hay tras de todos estos cambios, ¿no? Muy bien. Ya para cerrar, Omar, la entrevista, ¿qué esperamos de ustedes? Bueno, afortunadamente lograron encontrar una manera de poder seguir realizando estos monitoreos y las demás investigaciones. ¿Qué tienen en puerta para los próximos meses o años que seguiremos viendo y sabiendo de ustedes? Pues, mira, nosotros pensamos continuar hasta donde no sea posible los proyectos que tenemos actualmente, que son los del monitoreo de Tibón Blanco en Isla Guadalupe. Y actualmente estamos comenzando otra parte, otra etapa del monitoreo de Tibón Blanco de Guadalupe, pero en la zona costera y en el Golfo de California. Son estos sensores que te comentaba que estábamos poniendo, ¿no? Vamos a comenzar también unos proyectos de monitoreo de capturas incidentales de Tibón Blanco en la zona costera. También estamos interesados en continuar con los monitoreos de carnívoros, que son especies también en estado crítico y son muy vulnerables, sobre todo, por ejemplo, los pumas, los coyotes, los tejones, que como el Tibón Blanco son depredadores topes, son súper importantes, son los que controlan el bienestar de ciertos ecosistemas, pero que son los más afectados, ¿no? Yo de repente he ido mucho para acá para la parte de la misión y me he encontrado en la carretera a muchos de estos animales atropellados, ¿no? Entonces, es un proyecto que estamos pensando en reactivar, empezar a monitorearlos, empezar a detectar áreas vulnerables y críticas. Y, bueno, también otra cosa que no habíamos explorado porque no habíamos tenido el permiso, pero recientemente recibimos el permiso de donatario autorizado. Entonces, es una cuestión que desconocemos un poco, pero que pensamos empezar a desarrollar, empezar a buscar donantes, financiamiento a través de estas, de estas vías para continuar y expandirnos, ampliar, o al menos mantenernos, ¿no? Ese es el objetivo a corto o mediano plazo que tenemos. Es lo que te iba a preguntar, si alguien de los que están escuchando quizás esta entrevista quisiese ponerse en contacto con ustedes o buscar alguna manera de enlazarlos con algún organismo, ¿hay manera de que se les ayude justamente así, a través de donaciones? Sí, sí, o sea, te decía, no teníamos este permiso, afortunadamente, y con esta administración no lo dieron, fue algo como contradictorio, pero no lo dieron, aunque teníamos años solicitándolo y no nos lo aceptaban y entró esta administración y ahí te va, ¿no? Fue algo bueno, pero es algo que necesitamos explorar, que no tenemos mucha experiencia, pero bueno, lo vamos a empezar a utilizar. y no nomás económicamente, también nosotros recibimos personal, ¿no? En estos 10 años nosotros hemos recibido a estudiantes de licenciatura y posgrado y los hemos incluido a nuestros programas de monitoreo, tenemos la capacidad de liberar servicio social, prácticas profesionales, de hecho, tenemos ahora un tesista de maestría en CISESE que está a punto de graduarse y que fue apoyado por Ecosimati para poder conseguir todos sus datos de tesión, o sea, tenemos también este sistema que en cierta forma es una especie de donación, pues nos ayudan mucho, o sea, el hecho de tener estudiantes y hay que ser abiertos, pues ellos están interesados en conseguir información o liberar un servicio y nosotros no tenemos mucho recurso como para pagar, entonces es como algo recíproco, ¿no? Entonces es bastante bueno este sistema también. Ganar, ganar, como dicen, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Muy bien, pues muy interesante y ojalá podamos seguirlos viendo activos y poder comunicarnos con ustedes posteriormente para ver avances, proyectos nuevos que tengan, también les ofrecemos nuestro espacio cuando quieran dar algún anuncio de alguna novedad, pueden ponerse en contacto con nosotros, Omar. Ok, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por interesarse en nuestro proyecto y pues por darnos a conocer, ¿no? También creo que es algo que nos hace falta, ¿no? Porque sí hemos estado trabajando mucho. Metidos en la investigación, ¿no? Sí, y de repente te das cuenta que no mucha gente te conoce, ¿no? Entonces es importante también esto. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, Omar, y estaremos en contacto, ya les pasaremos por ahí la información de la liga cuando esté esto publicado. Ok, muchas gracias. Hasta luego.